Avanza positivamente la coordinación del evento de deporte extremo La Avalancha, que en la modalidad del Don Gil, tendrá como epicentro a nuestra capital el próximo 21 de febrero. Hacerles la invitación cordial a todos los oyentes para que participen, bueno puede ser como competidores o como público, el evento es muy bonito, se hace una vez al año, es una edición, es la quinta edición, la hemos repetido durante cinco años, porque ha dado resultado, la geografía nuestra nos permite hacer diseños de pistas nuevas, entonces la expectativa para este año es la pista nueva también. El experimentado deportista y piloto Mario Quintero, será el coordinador de esta competencia que en su quinta versión, está engalanando uno de los sectores importantes de nuestra ciudad. Invitados gente de Cali, del Valle, del Cauca, estamos con gente de Ecuador que quiere venir, pero por problemas de fronteras, está como un poquito difícil, pero pues con la esperanza de que vengan. Hasta el momento se ha confirmado la participación de más de 150 pilotos en representación de distintas zonas de Colombia y la hermana República del Ecuador. Categorías cadetes, hasta 14 años, viene junior también, está Master A, Master B para este año, Master B es mayores de 40 años, la solicitud del público, está también la categoría Enduro A1, que es dentro del Enduro, es como los expertos, y está también Expertos, que es como la pre-antes de la élite, o sea, son con un nivel muy bueno, y son novatos, chicas, chicas novatas y novatas élites. El Downhill es una de las disciplinas que tiene muchísimo auge en nuestro medio, sobre todo en las categorías menores, y los nuestros han sido grandes protagonistas a nivel nacional y medallistas en los pasados Juegos Atléticos Nacionales.